Tengo aquí en mis labios el sabor de aquellos besos que me diste al partir Guardo aquí en mis manos las caricias que he inventado solamente para ti Y en mi lecho en soledad tu perfume aún está porque no puedo olvidarte nadie ocupa tu lugar Es que yo te quiero tanto, tanto como nunca pude imaginar Y me estoy ahogando con mi llanto, te adoro tanto, regresaría Porque solo de pensar que alguien más pueda gozar Lo que solo ha sido mío, siento ganas de llorar Guardo aquí en mis manos las caricias que he inventado solamente para ti Y en mi lecho en soledad tu perfume aún está porque no puedo olvidarte nadie ocupa tu lugar Y es que yo te quiero tanto, tanto como nunca pude imaginar Y me estoy ahogando con mi llanto, te adoro tanto, regresaría Porque solo de pensar que alguien más pueda gozar Lo que solo ha sido mío, siento ganas de llorar Y es que yo te quiero tanto, regresaría Y es que yo te quiero tanto, tanto como nunca pude imaginar Y es que yo te quiero tanto, tanto como nunca pude imaginar Y me estoy ahogando con mi llanto, te adoro tanto, regresaría